Hola gente, somos Hybrid Corp. Estamos muy contentos y expectantes de nuestro primer videoclip que se va a llamar como El Mundo Se Va Acabar. La cita es el próximo lunes 3 de marzo a las 8 de la noche, 8 pm, en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y toda esa mano de cosas. Entonces esperamos que estén muy pendientes así como nosotros estamos súper pendientes. Un abrazo. Bye.